... Así, con ese sello, será cancelado el fin de posada que con la mora el 40 ingresario de reforma, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Esta semana en gobierno, miércoles 16 de noviembre, en el Décimo Foro Federal de Información, el gobernador Guillermo Padrés destacó que nuestra calidad de vida mejora cuando todos los niveles de gobierno actúan en coordinación. Así como yo se los he dicho en muchas ocasiones al señor presidente de la República, que cuente con Sonora, que cuente con el gobierno del estado de Sonora, que cuente con todos nosotros como sus mejores aliados para seguir construyendo un México mejor. Jueves 17 de noviembre, El gobernador Guillermo Padrés inauguró el Simposio Internacional sobre Fiscalización Superior en Hermosillo. Convocados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, contadores, auditores y administradores podrán compartir experiencias sobre la gestión pública de recursos con expertos de Perú, Guatemala, Argentina y México. Ese mismo día, Guillermo Padrés inició una gira de trabajo en Tucson y Phoenix, Arizona. El gobernador firmó un acuerdo entre CESUES y la Universidad de Arizona, que fortalecerá lazos académicos y de intercambio cultural entre ambas instituciones. Más tarde, sostuvo entrevistas con Robert Walcott, alcalde saliente de Tucson, y con Jonathan Rothschild, alcalde electo, y recibió las llaves de la ciudad por la promoción de la buena relación entre Sonora y Arizona. Viernes 18 de noviembre Vuelve el terror de la prehistoria, Paseo Jurásico, en el Centro Ecológico de Hermosillo. Con 25 dinosaurios animatrónicos, esta atracción familiar es la exhibición prehistórica e interactiva más divertida y emocionante. Paseo Jurásico está abierto desde este viernes 18, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es una opción de conocer los animales más grandes de la historia del mundo, que son los dinosaurios. La verdad es que hasta los tocas y se enojan contigo. Es un lugar muy bonito. Hicimos el recorrido con ellos, les encantó a los niños. Mira, pues traemos unos niños que los tengo participando en un torneo de fútbol desde el mes de septiembre, concluye el mes de diciembre, pero estos niños son los que van liderando el torneo y quise darles un premio ahorita para que sigan motivados en la práctica del deporte. Yo creo que es importante fomentar la convivencia familiar, Domingo 20 de noviembre. Sonora celebra a los héroes de la Revolución Mexicana. Un contingente de más de 40 carros alegóricos y 2.000 participantes marcharon de la avenida Pino Suárez hasta el inicio del Boulevard Morelos en un desfine lleno de colorido, patria e historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!